Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy su amiga Mari de Decoraciones y Voltarga Yaya Para esta figura se la quiero dedicar a las personas que me la están pidiendo Que se trata de Garfield, el que aparece en la foto Espero que les guste y vamos a empezar Para empezar vamos a empezar haciendo su cara Con un globo naranja y un globo blanco El cual vamos a unir con la boquilla Amarramos bien y vamos a hacer Con los dos globo vamos a hacer una salchicha de aproximadamente 4 dedos Vamos a hacer otra igual de 4 dedos Y la pasamos nada más de lado Aquí vamos a hacer un pellizco de 2 dedos Y bajamos la siguiente salchicha igual de 4 dedos Y lo único que hacemos aquí para que quede bien apretada Es con la misma salchicha Y darle nada más La cambiamos de lugar Y ya queda El globo blanco ya no lo vamos a ocupar Así que nos deshacemos de él Amarramos bien para que no se vaya a deshacer nuestra salchicha La pasamos entre todas las salchichas Para que quede bien apretada Ahora ya que tenemos la figura Vamos a hacer Otra bolita De 2 dedos acá arriba Vamos a hacer un petalito De aproximadamente 3 dedos Y vamos a hacer otro de este lado De aproximadamente 3 dedos Ahora lo que vamos a hacer es Es simplemente pasar nuestro globo Alrededor de su cara Que quede un poco apretadito Y ya que lo tenemos así Simplemente lo agarramos acá arriba Donde están nuestros pellizcos Esta parte del globo Que ya no ocupamos Simplemente le sacamos el aire Y amarramos Amarramos bien Alrededor Y escondemos nada más Y es como sobre Así no tiene que quedar Lo que viene siendo su carita Ahora para hacerle los ojos La nariz Vamos a necesitar Nada más Caquitos de globo Para su nariz Nada más es una burbuja De aproximadamente Un dedo De color rosa Para sus ojos Son igual Dos burbujitas De color negro Igual nada más Las hacemos pellizco Y nada más Las ponemos Adentro del globo Las metemos bien Nada más Para que queden bien atoradas Si se les complica Hacer las bolitas O por cualquier otra razón Se les facilita Mejor pintarlas Que también la pueden hacer A mi me gusta así Porque como pueden ver Se ve más bonito Porque quedan más Más alto En sus ojitos Ahora lo que vamos a hacer Es hacerle un adorno Aquí con un globo Amarillo 160 Y aquí lo tengo Nada más Le dejamos un pedacito De la boquilla Y lo que vamos a hacer Aquí Es vamos a hacer Cinco burbujas De aproximadamente Un dedo Nada más Las giramos bien Para que no se vayan A deshacer Aquí están Esto viene formando Lo que viene siendo Su boca Ahora lo único Que vamos a hacer Esto Esto se puede mover Mientras Nada más lo hacemos Tantito para un lado Porque esto Lo vamos a meter Lo vamos a amarrar Entre estas dos salchichas Para que sea más fácil Le quitamos Primero Un poco Y ya nada más Lo único que hacemos Es amarrarla aquí atrás Cuesta un poquito De trabajo Por eso Tienen que tener Un poquito de paciencia Al hacer esto Porque aquí es donde Se me pide Muchas veces Se complica Al hacerle la hoja Simplemente Jalamos bien Y este pedacito Luego que no ocupamos De amarillo Simplemente lo cortamos Y vamos a hacerlas otra vez Cuando ya tengamos Marcadas las bolitas Ya nos Ya no Cuesta tanto trabajo Hacerlas Porque ya sabemos Más o menos A qué altura están Y simplemente Ya nada más Las calamos Hacia abajo Y escondemos Un poquito Para que Se vaya acomodando Bueno Ahora vamos a hacer Lo que viene siendo El cuerpo Para el cuerpo Vamos a necesitar Dos globos De color naranja A ocho dedos También Y vamos a hacer Una salchicha De aproximadamente Ocho dedos Hacemos otra Igual Vamos a hacer Aproximadamente Seis salchichas Aquí tenemos Cuatro Ahora en esta parte De aquí Vamos a hacer Un pellizco Aquí nos ha llegado Todavía Otra salchicha Ahora en esta parte De aquí Anulamos el otro Globo Para terminar De hacer Nuestras salchichas Ya que la tenemos Aquí Vamos a hacer Lo que viene siendo Ya nuestra Última salchicha Porque yo aquí Tengo cinco Ya nada más Vamos a hacer una Simplemente Hacemos un pellizco Aquí arriba Y recorremos El aire Para que no quede Muy ancho Amarramos Aquí en el pellizco Y este pedazo De globo Que no ocupamos Acuerden siempre De pasarlo Por las salchichas Para que queden Bien apretados Porque muchas veces Nada más Lo amarramos Y se suelta Así está Lo que viene siendo Su trazo Nada más Que añadamos Las colchichas 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 Las colchichas